En las últimas horas, se conoció el bloqueo de la vía que comunica el municipio de Arauquita con la capital araucana en el centro poblado de La Pesquera, en jurisdicción en Arauquita. Guerrilleros atravesaron el carotanque que cubría el incendio que se presentaba en la vereda de Las Acacias. También fueron derribados más de seis árboles en este eje vial para impedir el tránsito. Dos sujetos sin camisas y con arma blanca detuvieron un bus de transporte escolar que cubría la ruta hacia el colegio La Normal María Inmaculada en el barrio Olímpico con el fin de asaltar a sus ocupantes. Los hechos sucedieron a tan solo unos 50 metros de una cámara de seguridad que está ubicada en el barrio Olímpico del municipio capital. La Asamblea Departamental de Arauca hoy clausura su segundo periodo de sesiones ordinarias donde se estudian tres importantes proyectos como lo es la adición y vigencias expiradas, la modificación del presupuesto y la donación al Servicio Nacional de Aprendizaje de Estrena Regional Arauca. La clausura se cumplirá hacia las 9 de la mañana. Noticias La Lupa Araucana fue testigo del pago de 5.000 pesos de peaje por pasar solo 100 metros en un terreno que queda aledaño del sector de Peralonso, en el municipio de Arauquita. También pudimos conocer que el cobro es según el tamaño del automotor y la pregunta del millón es a dónde van a parar los dineros que cobran diariamente en este sector que supuestamente es para un peaje. En la capital de Arauca se desarrolló el taller Cacao Mundial desde Arauca por la Paz. Allí también se trataron los temas de reconciliación e implementación de acuerdo de paz, donde participaron los candidatos a la gobernación de Arauca Luis Emilio Tobarbello por el Partido Centro Democrático, José Facundo Castillo Cisneros por Cambio Radical y Hernando Pozo Parales por el Partido Liberal Colombiano. Allí firmaron un pacto de paz, no violencia, transparencia, ética electoral y no agresión.